como vean en manhattan es así cuánto tiempo no venimos juntos a manhattan estoy documentando todo para y no sé cuándo este vídeo no sé si nunca si algún día luego publicar pero hace cuánto tiempo no venimos a manhattan juntos a pasear así a pasear el 2018 y no me acuerdo antes y quieres practicar salsa como a practicar salsa si vas a comer si quieres ahí está ve a ver a ver a ver pues no pues se tiene que perder el miedo primero para ver la salsa meterle un pasito un pasito chiquito un paso chiquito ve a ver ya tu tu vuelta ¿qué vas a comer? está bien ahí la luz también sí, wow, me veo tan pano en este vídeo sí, porque tú estás muy blanca no sé, pero nos vemos más diferentes aquí, ¿no crees? no, creo que estoy más broncheadito porque estás blanquita wow no sé, estos son nuestros colores normales bueno, ¿comenzamos? sí 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 y Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Henry y ahora acompañado de mi bella enamorada, novia, sus países no sé cómo le dicen, pero Megan. Ustedes la conocen ya. Ella es de Estados Unidos y es un video que ustedes me pedían muchísimo cómo conocí a la Megan. Entonces, sin más palabras, sin más preámbulos, vamos a comenzar este video. Estamos en los halal guys, es la primera vez que voy a comer aquí, pero dice famoso mundialmente el giro y chicken, y pollito. ¿Comido con el giro? Sí. ¿Qué? Mira, acá están solamente las bebidas y ahí está la comida. ¿Y este? Es tremenda cocina que han armado en la calle, ¿no? ¿Pero qué es este? Ahí hay más carritos, mira, no sé, pero tiene como tres carritos. Me parece... montido. Creo que mantienen la comida caliente y acá la recaliento, no sé. Ok, ok. Bueno, y le vamos a contar pues cómo nos conocimos, hace cuánto tiempo nos conocimos y toda la vaina esa que ustedes me han ayudado en Instagram, YouTube. He preguntado un par de cosas, pero, pues, para hacerlo más interesante, tenemos esto. Esto que se llama una caja que me mandaron de dulces peruanos. Y Megan no ha probado todo esto, así que voy a hacerla probar absolutamente cada dulce de aquí, para que ella pruebe un poco de los dulces y sepa un poco lo que es el Perú a través de los dulces. Y vamos a ir respondiendo a las preguntas que me hicieron en Instagram, vamos a contarle, pues, la historia de cómo nos conocimos, como ya de adelante y nada. Yo quiero que digas tu versión primero de cómo nos conocimos y yo voy a decir mi versión de cómo nos conocimos. ¿Y cómo integramos los dulces? Comencemos con un chocman, entonces. Ya habéis dicho que estás con hambre. Si respondes bien, te doy un dulce. Como que rico. Lo he puesto en la refri, como todos saben, los peruanos, se pone una refri chocman para tener una mejor experiencia y me va a probar. Ni siquiera has respondido y ya estás comiendo. Estás haciendo trampa. Es rico, es un favorito. Ah, suavecito. La verdad hace mucho tiempo yo no lo comía en Perú y vengo a encontrarlo. Es un queque. Es como un quequito, sí. Me lo vengo a encontrar gracias a Red White Box. Es una empresa que manda dulces peruanos a todos Estados Unidos. Voy a dejar el link en la descripción. Si lo quieren comprar, pues, a mí me encantó. Wow, qué interesante. Es rico, eh? Es un pedacito de queque. Cuando hacemos una pregunta, ¿cómo nos conocimos? Tú quieres comenzar, yo comienzo. Yo comienzo. Ok. Estuvimos en Río. Y yo estaba allá para enseñar inglés. Tú estuviste allá para el fútbol en el mundo. Para el mundial. Sí, estuvimos en el mismo hostel. Tú estuviste allá y conocimos con toda la gente, ¿no? Salieron juntos y hacían comida juntos. Te conocí así y pensé, wow, qué guapo. Opa, nunca me lo dijo, eh? ¿Tú sabes eso? ¿Sí me lo dijiste? ¿Cómo no sabes eso? No me lo dijiste, te lo juro. Yo no me acuerdo de eso. O sea, tú no quieres escuchar, Neymar. No, te juro. Ay, no. ¿Qué pensaste? Te juro, no, te juro, genuinamente no me acuerdo que hayas dicho, ay, qué guapo. Pero gracias. El Henry 2014 te agradece. Recuerdo la primera vez que te vi. Tú sabes eso, pero te cuento esta historia, ¿no? Tú estabas sentado, sentado, ¿sí? Con tu compo, como siempre. Como siempre. Y yo estaba saliendo del cuarto. Y recuerdas el hallway. Sí, el pasadizo. Y el baño estaba al final del corredor. Tú estabas sentado ahí en la mesa con tu compo. Y un chico salió del baño y te preguntó como, Henry, ¿vamos a la playa hoy día? Oh, sí. Y tú lo le miré. Lo miré, lo miré. Lo miré. Y así me das cuenta de ti. Ah, ¿por qué? ¿Qué es él? ¿Qué es él? Ahí me viste. Ahí no nos conocimos, solamente me viste. Sí, y no sé, conocimos con otro, no sé, con gente cuando todos salen a los bares, a bailar, todo. Es el helado salvaje de Megan, ¿eh? ¿Te quieres sentar? No, está cochinillo ahí. Está con... ¡Apa, apa! No para, ¿eh? Yo fui a Brasil por el mundial, claro, como ella lo dijo. Y yo me fui con trabajo a Brasil, porque renuncié a mi trabajo, pero me dijeron, Henry, no, trabajas desde allá tres meses. Y bueno, me fui a trabajar desde allá. Conseguí un trabajo haciendo desayuno en un hostel que era el dueño de un amigo. Hubo un amigo en el... Ella era huésped del... Yo era trabajador del hostel, empleado. Y yo claramente ya le había puesto el ojo a Megan, así. Wow, I just got chills from that. That was cute. Do it again, what was the... Pero, ¿qué pasa? En ese tiempo la seguridad era 2014, 14, 15. Y ahí uno era, pues, la confianza no la desbordaba. No estabas, digamos, conmigo siempre. Entonces yo dije, no, está fuera de mi liga. Bueno, yo estoy acá en el mundial, vine a ver fútbol. Venía, pues, estaba mucho más chiquito. No quería estar con nadie, así que, bueno, estaba ahí en Megan y se hospedó. Yo la veía pasar, siempre salía a fiestas. Y yo decía, wow, que... Está hermosa, ¿eh? Y yo decía, wow, que yo era. Y aparte, ¿qué pasa, chicos? Yo me acuerdo clarito que ella, claro, ella estaba... Cuando ella me vio en la computadora, yo la miraba. Yo tenía un radar ahí para buscarla y yo... ¿Recuerdas esa época? Yo creo que sí, recuerdo. Y yo en el baño es unisex en ese hostel. Entonces el baño, el lavadero, todo el mundo lo usaba. Entonces yo entro y hasta que se cambiaba. Y era un viernes en la noche, jueves en la noche. Y la vi y dije, wow, bomba, ¿eh? ¿Qué estaba usando? Lo creo, como una falda verde, algo así. No me acuerdo bien. Y ahí fue cuando nos vimos. No sé si nos conocimos, pero nos conocimos en el hostel. Porque yo me quedaba en el bar y hacía juegos. Y ahí estaba, pues, ¿no? Ahí jugábamos, jugábamos, conversábamos. Pero como yo decía, pues, nunca me va a dar bola. Eso pasaba por mi cabeza, pues, ¿no? Yo me iba para otros lados. Este ole 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 es el vainilla, el clásico. No sé cómo los traen a este país, ¿eh? Pero a mí... El ole ole es parecido al Chowman. Es de lo mejor que hay. A ver, no es parecido al meso de moza. Mmm, mm-hmm. Este es muy chiquito. ¿Qué comer otro? La chocosoda, la chocosoda. Mira, este es galleta bañada en chocolate de los dioses. Toma. Chocosoda es alabada en Perú. La verdad. Esto es lo que pensaba que iba a ser. Mmm, mm-hmm. Un chocosoda. Ah, ¿ya van a necesar galleta en chocolate? Mmm-hmm. ¿Pero esto? Sí, pero es simple, ¿no? No, es como un clásico. ¿Qué te pasa? Creo que es un buen standard. Pero no me gusta, ¿qué en el mundo es esto? Bueno, ahora contemos la historia de tu parte. El día que comenzamos a salir ya juntos, ¿no? Como... ¿Puedo poner esto en tu pie? ¿Qué pedido? A ver si lo... ¿Pueden picante? Fíjale un poquito, ¿eh? A los ojos agarró fuerte el picante. No, pero está rico. Sí, está rico. Pero pica duro al final. Así que... Comienza a construirse picante en tu boca y... Me hizo llorar. ¡Yum! My nose is running. ¿No? Se me digan, come más picante que yo, ¿eh? Tranquila. Wait, what's it called? Hace la fama, échate la cama. Hace la fama, échate en la cama, dices. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Espera, ¿Quieres escuchar la historia de la noche que vamos a la salsa, por favor? Cuéntame. Yo soy muy tímido en general. Y Megan, esa noche, jueves de salsa, yo llevaba a todos los huéspedes del hostel a bailar salsa. Me encanta la salsa. Y Megan ya se había mudado de casa. Estaba en un departamento en Copacabana. Yo seguía en el hostel trabajando. Ah, ¿en ese tiempo? Yo estaba en mi apartamento. Oh, wow. Y Megan, salimos a bailar salsa. Yo le invito a Megan, vamos a bailar salsa esta noche. Si quieres bailar. Sí, voy a ir ya. Y fue con dos amigos. Dos brasileños gigantes, pero no así tal. Y yo pues todo raquítico, pero no con sandales. ¿Qué? Todo flaquito pues, ¿no? Estaba ahí yo bailando mi salsa, moviendo el esqueleto ahí con los amigos. Y ya ustedes saben que comenzamos a tomar cerveza, a bailar, la pasamos súper bien. Megan estaba ahí con sus dos amigos y pensaban que alguno quizás estaba saliendo con ella. Yo no sabía nada. No me acuerdo yo. Y yo estaba con un amigo que se llama Kent, que recién la conocí. Si ustedes han visto los videos de mi carro, fue con el que viajé por todo Sudamerican Auto. A él lo conocí esa noche o la noche anterior. Y Kent le gusta pues, ¿no? Su cervecita. Y yo la agarré, la vi a Meg y los amigos de Megan se fueron y Megan se queda sola. Yo dije, si no es ahora, nunca, ¿no? Ustedes saben que a veces tenemos una oportunidad en la vida y que tienes que agarrar la paloma porque si no se te va a volar. Entonces yo le digo a Kent, leo Kent toma tanta plata, llévate a todos estos buitres. Había de todo pues, ¿no? Pero todos estaban que bailábamos salsa. Y le llévate a todos a comprar cerveza, le dije. Dile, chicos. Y todos, como estaban así con cerveza, pues todos se fueron a comprar cerveza. Y se fueron todos y me dejaron solo con ella. Y ahí fue cuando ella me dio un beso. Pampa, ¿no? ¿Qué? ¿Tú me diste un beso? Ay, ay, ay. Pero bueno, ahí fue cuando esa noche nos acabamos bailando salsa los dos juntos. Después todos llegaron y ya estábamos los dos bailando salsa. Y ahí comenzamos a salir, pues, ¿no? En Brasil. Mira, nunca te pregunté, ¿cuál es tu lugar favorito en Nueva York? Bueno, no favorito, sino uno de tus favoritos, porque yo sé que tienes muchos y no te puede decir. ¿Qué? Bueno, en el ciudadano, obviamente. Sí, sí, sí. Porque de las mejores recuerdos. Conitas, hay muchas mejores recuerdos. ¿Qué? ¿Qué? Chinatown. Me encanta ir a Chinatown. Mi mejor comida ha sido en Chinatown. He llevado todos mis amigos y familiares a Chinatown. Me siento que ese es un lugar donde estoy muy feliz. Creo que mi otro lugar favorito es básicamente, como... Es como un cero lugar, pero es como... Estar en un bar de bar tarde en la noche en Manhattan, con, como, una cerveza. Y, como... Estrangers. Me siento que ese es... Ese es cuando me siento que, wow, vivo en Nueva York. Y realmente me gusta eso. Eso es Nueva York. Aunque también me encanta este parque. Bueno, chicos. Así fue como nos conocimos y comenzamos a salir. Y después fue la historia, pues, que hemos estado... Separados y a distancia. Y todas las vainas. Ella me fue a visitar a Rusia. Si ustedes han visto mis videos, pues, Visto el proceso de nosotros de adaptación. Es un proceso de... Yo siempre digo, pues, no hay gente que vive a una cuadra de distancia Y duran seis meses. Hay gente como nosotros, que hemos estado separados. O, pues, juntos y no juntos. En diferentes lugares. Y hemos durado más, ¿no? Quizás no es perfecta la relación. Pero... ¿Qué? Pues como todas, ¿no? Pero estamos acá todavía haciendo videos. Y ahora tenemos un canal de YouTube. Y a ustedes, pues, les gustan nuestras historias que contamos en el canal. Toca sublime, ¿eh? Sí. No, porque ya... ¿Qué quieres ahora? Chaplin. Chaplin. Uy, chaplin, ¿eh? La gente te va a amar si come chaplin. No, quiero ese. No, pero no vas a amar chocolate. Chaplin uno. A eso me gustó. ¿Pero qué? Si no has probado. Proba uno. Esto lo venden en los micros. No, ahí está. La iglesia. La iglesia. Bueno, es rico, ¿eh? A mí me vas a acordar mucho. No te acordás mucho Perú. Mierda. Paio. Es rompediente, le decimos. Mmm. I was just gonna say. ¿Vamos con las preguntas? De Patreon. Primero vamos a responder las preguntas de la gente de Patreon. Gracias a todos los Patreon por apoyarme. Están en la descripción. Muchas gracias. En la descripción. Si quieren seguir apoyándome. Y acá hay tres preguntas, mira. Qué chévere. Sarina Ortega. Gracias, Sarina Ortega por apoyarme en Patreon. Es una pregunta bastante interesante. Yo lo voy a responder porque yo creo que fui el primero. ¿Quién fue el primero que se fijó en el otro? ¿Hablabas suficiente inglés para comunicar lo que querías? Megan no hablaba español, ¿no es cierto? Ser español. Hablaba portugués. Imagínense, me venían a hablar portugués. Yo mi inglés era bueno. Sí, era bueno. Sí. Sí, era bueno. Hablaste mucho. Hablaba, sí, hablaba suficiente. Pero yo creo que fui el primero que me fijé en ella. Yo creo que fui el primero que la vio, ¿eh? Porque a mí me pareció, se lo juro, y me sigue pareciendo una bomba de sensualidad. ¿No? ¿Qué? Una bomba. Sexy. Sí. Sí. Entiendo, es verdad así. ¿Sí? Ah, estaba acá, ¿eh? ¿Por qué tengo tantos rincos? Oh, bueno. Sí. Eso se ve muy mal. Eso es malo. Eso es malo. Ella aprendió español una vez que nos fuimos a vivir a Perú. ¿Por qué? Nosotros no sabíamos que nos íbamos a ir a vivir juntos. Porque nosotros no sabíamos que nos íbamos a quedar juntos tampoco, ¿no? Porque pensábamos, no sé si, pero pensábamos que iba a ser una relación ahí, de Brasil. Pero después, como nos caímos, estábamos bien los dos juntos, nos congeniamos muy bien, ¿no es cierto? Ella me dijo, Henry, ¿por qué no me voy a Perú? Y probamos en Perú. Así se vino a Perú seis meses. Vivió conmigo seis meses en Perú. Ella aprendió español a la fuerza porque nadie hablaba inglés. Vivíamos con Kent, que solamente hablaba español. Fue perfecto, como mi escuela de español. Y aprendió español en cuatro meses, estaba hablando español. Muy bien, muy bien, ¿eh? ¿Otra pregunta? Sí, dale. Perrito, ¿eh? Un gatito, ¿tú quieres o perrito? No sabes, todavía no sabes decidir, ¿no? ¿Pero qué te llama la atención ahorita con esta casita que tenemos? Un pescado. No, un pez. Sí, Megan es de California, de Los Ángeles. ¿Y por qué ir a Nueva York? Me pregunta Víctor Gallardo. ¿Por qué en Nueva York? Por trabajo, porque eso fue como muchos años después de Rio, como cuatro o cinco años después. Sí, estaba buscando trabajo y encontré mi trabajo perfecto aquí en Nueva York. Y Henry estaba viajando en ese momento en Asia por seis meses. Y pensé, bueno, él no está aquí, no tiene una vida aquí, no importa dónde me voy porque él está como moving around. Y es un sueño vivir aquí en Nueva York, ¿no? Qué sé, yo me acuerdo que algún día... Siempre es interesante. De broma le dije a Megan, pues hace años, yo jamás supe que me iba a venir a vivir acá. Y le dije a Megan, si algún día me quiero venir a Estados Unidos, me gustaría vivir en Nueva York. Y cuando se mudó me dijo, Henry, ya estoy en el barco. No, 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 no. No, 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 casi todo, ¿eh? Si está congelado el agua no 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 casi todo está duro más allá más allá sí sí Blanca Tera me dicen piensan agrandar la familia todavía yo creo que agrandar la familia todavía queda bastante tiempo para agrandarla así que gracias por las preguntas y la verdad que sí bueno omega me pregunta qué es lo que más te impresionó de mí sabías algo de perú tú antes de conocerme casi nada muy poquito porque mucha gente conoce no sé cuando te vi me gustó como me gustó como ah tú vibra no like like esta carita no sí la carita no con tú parecía como un buen chico un amable trabajador no sé interesante no sé algo me te llamó la atención sí sí no estoy no estoy digamos dándole palabras para que escriba pero hay que ayudarle a veces con el español pues ella sabe mucho señoría no pero pero en inglés también no sé cómo explicarle soy inexplicable en cualquier idioma exactamente a ver esto es Luli Luli Bernal gracias Luli por la pregunta es mi patrón también cómo fue la relación para ustedes cómo fue la manera de mantener tan fuerte la relación o sea a distancia pues no I mean a veces fue difícil no sí claro porque hay días que nos extrañábamos y pero los dos siempre estábamos ocupados no ella trabajando y yo viajando entonces teníamos las mentes ocupadas en cambio cuando estás todo el día sin hacer nada o haciendo pocas cosas tienes más tiempo para sobrepensar las cosas no que hay muchas relaciones les pasa por el tema de la inseguridad o quizás los celos no estar lejos pero eso no exactamente ayuda a la relación ayuda a nosotros a pasar ese tiempo no hablamos siempre todos los días por internet que no es lo mismo si y había tiempos durante fue más difícil hacer eso cuando estuvimos bien ocupadas con otras cosas y fue y sentimos ese cambio no todo quieres probar chocolate es dulce debería despertarte eso quieres probar cancún sí quiero probar eso eso es caramelo ah este es este cocorocos tienen cocorocos parece un quequito parece una una espajor hay agua a ver y bluli nos pregunta la otra es de choques culturales eso sí fue fue lo que más nos costó a nosotros dos quizás no en todos lados en toda etapa de la relación vas descubriendo nuevos choques culturales pues no yo como mucho arroz y aquí no se come tanto arroz y por ejemplo mi mamá cocinaba para tres días tienes que comerlo y yo también me acostumbré a eso y vegan come algo en la tarde y cocina diferente para la noche que es rico pues no pero yo le decía que flojera cocina para la entonces son cosas que uno se tiene que acostumbrar y yo siempre digo la relación es una negociación no tienes que ceder tienes que dar entonces yo como mucho arroz ahora está comiendo ya más arroz pero yo también estoy comiendo más ensalada que para mi ensalada no existía en mi dieta y tú como es más pasta pan todo el día como pan pero eso no puede comer tanto pan a mí me cambió un poco la cabeza acá pues no el tema del ahorro acá es importante en Estados Unidos y el tema del crédito también acá la importancia que le dan al crédito las tarjetas de crédito es abrumador eh yo no sabía yo tenía mi tarjeta de crédito que tenía una en Perú acá la gente tiene 4, 5, 6 que es lo normal para jugar con el tema de la historia crediticia algo así yo no hago eso pero sí pero sí es es alucinante pues ok chicos entonces gracias a los Patreons por las preguntas no me preguntaron más que eso y ahora vamos a ir a Instagram cuál es el mejor momento que han pasado juntos yo creo que en Rusia eh me gustó mucho Rusia y nosotros estuvimos en San Petersburgo yo creo que fue Rusia porque aparte pues ella conoció el tema del mundial Perú fue por primera vez en mi vida que había visto Perú en el mundial y fue un evento que pues a mí me gustaba mucho y ella fue parte de esa parte de mi vida no una de las memorias que me gustó mucho es cuando fuimos a Marcawasi oh Marcawasi en Lima es un lugar en Lima que es bonito sí y solo fue porque viviendo en Lima era muy interesante por mí porque era un lugar nuevo completamente nuevo pero también me sentí mucho más cerca a él aprendiendo de tu vida y ahí tus amigos y fuimos con algunos amigos que no conocía y nosotros pues casi que convivimos juntos desde que nos conocimos ¿no? fue súper loco la realidad fue muy rápida e intensa y este se llama Cuacuá para que lo pruebes una mordida una mordida más chocolate eso es delicioso me encanta eso mucho chocolate comemos es wafer con chocolate eso es delicioso chicos han escrito muchas muchas preguntas ¿eh? Megan ¿tú cuántos años tienes? 29 una mujer nunca le dice yo tengo 33 para las que no sabían qué sorpresa al vivir juntos tienen diferentes reglas que deben cumplir ¿qué? sí el tema es lavar lavar las cosas ay yo quiero más reglas para la limpieza ¿no? porque a ella le gusta mucho cocinar pero ¿qué pasa chicos? y esto estoy ahí yo le voy a contar mi historia no es una novela wow no esta historia es para mi amigo Franklin y su esposa Ana y yo cuando cocino uso tres cosas tabla, cuchillo y las verduras casi todo lo trato de botar rápidamente Megan cuando cocina ella lo sabe pues ¿no? pero ok ¿y qué cocinas normalmente? como huevo y arroz yo cocino como ella cocina más rico si quieres pan con chicharrón si quieres un tiradito ¿cuál va a ser? un pozole toma ocho horas nada la verdad que sí la verdad que sí Megan cocina cosas más elaboradas yo cocino cosas más simples digamos pero sí yo tengo que leer más cosas normalmente si quieres comer bien tienes que leer mucho también tengo preguntas desde YouTube ¿qué es lo que más te gusta de Megan y qué es lo que menos te gusta? ¿cuál es lo que te gusta más y menos? mira este caramelo y limón has probado caramelo y limón personalidad lo que más me gusta es lo que es bien independiente gusta más jugamos mucho como somos divertidos sí y la verdad que sí sí y eso es gracias a ti ¿no? Emilia Verdugo nos dice ¿cuál es el reto más grande de no compartir la misma lengua moderna? no compartir el mismo idioma para mí es las bromas chicos las bromas cuando les hago mis bromas a Megan tengo que traducírselas y luego cuando traduce en la traducción se perdió toda la broma porque nunca llegó a la inglesa jajajaja sí sí, esta es la cosa de dos formas en realidad claro sí los dos nos pasa que ya me explico cosas hay cosas como más sutiles claro que son que me da la más risa el humor de aquí es diferente al humor de allá pues ¿no? lo que yo sí he cambiado mucho y con eso vamos a terminar el video que has cambiado desde que estuviste conmigo y yo que he cambiado desde yo me he vuelto menos renegón no también soy menos renegón mucho menos renegón por ella la verdad pero lo que yo he cambiado con ella yo me he vuelto mucho más romántico igual no soy romántico pero digamos a lo que era antes que era un corazón más frío ahora me he vuelto mucho más romántico porque ella es mucho más romántica pues ¿no? le gusta salir en Valentín las rosas y cosas así a ver, ¿tú qué has cambiado desde que estás conmigo? intentaba escucharme antes no escuchabas tanto entonces sí ¿no? creo que escucho más ajá ¿no? sí lo intento y ahora también vamos a saludar pues a toda la gente de Twitter me van a elegir a tres personas de Twitter un saludo para Marianita Dodan porfa desde Ipacaray Guay, Paraguay Paraguay yo le llamo Nicolás Bayón Nicolás Bayón muchas gracias crack y Lázaro Grullón Lázaro Grullón Grullón chicos bueno se acabó el video gracias por todo gracias por ver gracias por estar ahí siempre gracias por ser nuestros amigos y apoyarnos en todo hay cosas pues que uno va a estar de acuerdo o no de acuerdo con las cosas que hagamos o digamos pero ustedes saben que pues la experiencia de cada uno es única y puede que le funcione a ustedes o que no le funcione pero bueno siempre inténtelo nos vemos chicos gracias por todo gracias a Megan por participar en este video nada más chau chau que comemos ahora? no quiero comer nada la cena creo no quiero comer cena después de esto? es angry y gracias también a Loyal Buenos Aires por este polo por este de aquí voy a dejar en la descripción también si quieren comprar unos polos tienen 10% de descuento si quieren comprar este hermoso eh me encanta en la descripción en toda Argentina compren los 10% con código resiliente vayan y nada mas ahora si chau ahora si chau ahora si chau ahora si chau ¡Gracias!